Supongamos un caso extremo, tu casa en donde vives se empieza a quemar y no hay tiempo para salvar todas las cosas. Y supongamos que tienes la oportunidad solamente de rescatar dos cosas de este incendio. Piensa en un momento, ¿qué serían esas dos cosas que rescatarías? Pensemos en cosas, no tomemos el ejemplo de hijos, personas. Supongamos que solo estás tú y tienes ciertas cosas que salvar. ¿Cuáles serían las dos cosas en este momento extremo a las cuales dirigirías tu atención? Yo creo que esta es una muy buena prueba para darnos cuenta qué cosas realmente requieren o tienen, mejor dicho, nuestra atención. Una vez una señora me decía, padre, yo lo primero que sacaría es mi tele. O probablemente otros piensen, lo primero que yo tengo que sacar son mis tarjetas de crédito, mis libretas del banco, mi dinero. Y así yo creo que cada uno tiene sus cosas en donde tiene su atención o tiene su corazón. Y que en estos casos extremos uno se da cuenta cuáles son las cosas más importantes para nuestra vida. El evangelio de este día va en esa línea. Nos dice una frase increíble. Ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La pregunta entonces de hecho que nos tenemos que hacer, ¿qué cosas son para mí tesoros? ¿En qué cosas tengo yo apegado mi corazón? Creo que esa pregunta es clave para ver si nuestra felicidad es pasajera o es realmente duradera. Porque si nosotros tenemos nuestro corazón en cosas terrenas, en cosas que pasan, eso significa que nuestra felicidad también va a pasar. ¿Qué pasa cuando una persona cree que solo este mundo lo es todo? Y pues tiene todo el dinero del mundo, se entrega todos los placeres posibles, pero cuando llegue la muerte se acabó todo. La invitación del evangelio de este día es a poner nuestro corazón en Dios. En esas cosas eternas que no pasan. En esas cosas que ni la muerte, ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni los problemas nos pueden arrebatar. Y de hecho cuando una persona confía en Dios, no importan los problemas, no importan las dificultades, no importan las críticas, los chambres, lo que sea. Porque su confianza está puesta en el Señor. Siempre me gusta ver, por ejemplo, estos pajaritos que no tienen ningún miedo de pararse sobre una rama seca. Y eso me hacía reflexionar. ¿Qué confianza la de estos pájaros? ¿Por qué no les da miedo posarse sobre esta rama seca? Que en cualquier momento se les puede quebrar. Ellos precisamente no les da miedo porque no tienen su confianza puesta en la rama, sino que su confianza está puesta en sus alas. Y saben que aunque se quiebre la rama, aunque se derrumbe el árbol, ellos tienen sus alas con las cuales pueden volar. Y creo que ese ejemplo también podemos utilizarlo para nuestra vida. Si nuestras alas, si nuestro tesoro está en las cosas del cielo, está precisamente en Dios, no importa si se derrumba todo a nuestro alrededor, no importan los problemas, no importan las dificultades, sabemos que Dios siempre nos va a sacar adelante. ¿En dónde está tu tesoro? Porque ahí también estará también tu felicidad, ahí estará tu corazón. Pongamos nuestro corazón, busquemos el mejor tesoro, Dios. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.